Y ya para casi terminar vamos a hacer un formulario grandecito, ¿vale? Grandecito, bastante grandecito ¿Qué tiene? Pues mirad todo lo que tiene Cuidado, que se me ha olvidado esto ¿Vale? Vamos a recordar la sintaxis, for, la acción, el archivo que se ejecuta con los datos, el método post manda los datos y el archivo que procesa eso, el sample.php Que ya aprenderéis PHP, digo yo, y veréis como procesa un formulario Y luego tiene nombre, ¿vale? Tiene varios divisores, cada divisor es un cuadrito de esto Nombre, una etiqueta nombre y un campo de entrada, un email Dos botones de radio, ¿vale? Que son masculino o femenino para el género Fijaros que el nombre es el mismo nombre, género pero uno tiene id email y id female Eso es lo que quiere decir que cuando enviamos formulario va a un campo que se llama género que puede ser masculino o femenino ¿Vale? Identificado por este con este valor Y luego un botón de enviar A ver qué estilo le hemos puesto Que ahora mismo está un poquillo Bueno Bueno De aquella manera es que si lo veis Está regulero, nada más de aspecto Eso no está bonito ¿Vale? Ahora si le ponemos un CSS ya Ya es otra cosa ¿Vale? Fijarse El cuerpo Los divisores Tienen Un Borde en la parte inferior Un margen Un padding en la parte inferior Y un ancho ¿Vale? Luego el título ¿Cómo va a quedar? Va a quedar a la izquierda Con un ancho Con una alineación Luego la etiqueta No va a ser flotante Y en los botones de enviar La alineación del texto Va a ser a la derecha ¡Hombre! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Entonces está más bonito ¿Vale? Vemos la redita que hay debajo Grisecita Los campos Con una letra más bonita El botón a la derecha Bueno Lo que es CSS De toda la vida ¿Vale?